Una de las comidas y que tiene mucha salida es el quepe. Y lo preparamos con pulpa, que se pica bien finita, se mezcla con cebolla y se condimenta. Sal, pimienta, nuez moscada. Y se le agrega trigo burgol, que se remoja previamente y luego se junta con la carne, se mezcla. Entonces preparamos las tortitas y algunos prefieren comerla cruda, acompañado con cebolla. Y otros la prefieren cocida, que se hace frita y se acompaña con berenjenas en escabeche. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer esta preparación? ¿Se hace días antes? Contanos un poco el proceso. Y no se puede preparar con mucho tiempo de anticipación porque como se trata de carne, es sobre el momento. Se prepara y se hace todo en el día y se mantiene siempre en el frío. De todas las comidas que hicieron esta noche, ¿cuál crees vos que es la que tiene como el proceso más complicado de elaboración? Y esta, esta es una de las comidas más complicadas, que lleva más tiempo. Además de esta comida, ¿qué otras tuvieron aquí en el stand para ofrecerle a la gente que vino a la fiesta? Bueno, de elaboración nuestra tenemos el cafte y el tarator de pollo. Y las empanadas, características nuestras. Para aquellos que nunca comieron o probaron estas comidas, ¿qué es el tarator? El tarator es una comida que se prepara con la pechuga de pollo, hervida y desmenuzada. Y se mezcla con una salsa especial, la salsa tarator, que se hace con pasta de maní, que se rebaja con aceite y limón. Y luego nombraste caste. ¿Esa cómo es? Me estás preguntando de todo. El caste se hace con carne de pecho. También se muele y solamente se condimenta con sal y pimienta. Se acompaña con el pancito tipo hamburguesa. Y una salsita especial que se hace con cebollitas blancas, cebollitas de verdeo, perejil, aceite y limón. Más allá del cansancio que lleva preparar, atender y estar presentes aquí, ¿cuál es el sentimiento que tienen ustedes que la colectividad pueda seguir participando? Bueno, el sentimiento es el recuerdo de nuestros abuelos que nos enseñaron todas estas comidas, que nos dejaron nuestras recetas. Y respetar el valor que ellos tuvieron para dejar su tierra, venir a un lugar desconocido, enfrentarse con cosas nuevas, con otro idioma. Eso para ellos les representó mucho sacrificio. Entonces es un homenaje a ellos.